Bueno, ya está todo listo. Entonces, lo último que habíamos visto, pues, es esta parte de las ondas electromagnéticas. Y ahora que ya sabemos que, bueno, ya conocemos un poco del movimiento ondulatorio y que la luz es una onda electromagnética, ya nos podemos olvidar un poco de la descripción en términos de onda. Después, hacia el final, vamos a regresar a la descripción en términos de ondas. Pero ahorita lo que vamos a utilizar es el concepto de rayos de luz. Entonces, ¿se acuerdan de cuando estábamos viendo hasta de las ondas electromagnéticas? Vimos así rápido lo que podemos definir como el frente de onda, que es simplemente el plano donde tendríamos los campos eléctricos y magnéticos cuando tienen la amplitud máxima. Entonces, en vez de pensar en la onda combinada del campo eléctrico y el campo magnético, pensamos en los frentes de onda, como si fueran estos planos que van avanzando, obviamente con la misma velocidad con la que se mueve la onda. Y más aún, ahora podemos pintar entonces en un rayo justo que atraviese esos frentes de onda. Y este es el concepto que vamos a utilizar en vez de la onda en sí, sino más bien el concepto de rayo, rayo de luz. Y a final de cuentas, vamos a ver que esta sería la trayectoria que seguiría si la luz se comportara como una partícula. Y vamos a ver que de hecho también lo hace. O sea, la luz tiene asociadas estas características de ondas. Es una onda electromagnética, pero vamos a ver que también se comporta como partícula. Y no podemos pensar desde ahorita que estos rayos son la trayectoria que seguiría la luz vista como partícula. Y en términos de la onda, pues es simplemente una recta. Ahorita lo podemos pensar como imaginaria, aunque vamos a ver que si es una trayectoria real. Como esta recta que simplemente atraviesa los frentes de onda conforme se va moviendo la luz. Podemos tener frentes de ondas planos o frentes de ondas esféricos. Esto no va a importar mucho cuál es la fuente de la luz, como les había dicho, sino lo que necesitamos ver es más bien qué pasa con los rayos justamente. Entonces así, para tener una idea de cómo imaginarlo, cómo describirlo, pues podemos pensar que si tenemos un frentes de onda plano, pues simplemente los rayos son rectos que van en la dirección de propagación. Y en este caso serían perpendiculares a los frentes de onda. Nuestro frentes de onda es plano. Bueno, podemos también tener un frente de onda esférico, como el que produciría un poco, por ejemplo. Pues acá estarían los frentes de onda, que son estos. Aquí este ejemplo, llegados con estos semicírculos, esta parte de la esfera vista nada más en una dimensión. Y entonces en este caso los rayos van a ser estas rectas que son radiales. ¿Ok? Bueno. Y aquí también, pues son perpendiculares a los frentes de onda. Entonces lo que vamos a utilizar en las siguientes semanas es este concepto de rayos de luz. Todas las demás propiedades, pues se siguen manteniendo en la longitud de onda, frecuencia y demás. Esto lo seguimos ocupando. Si me vamos a cambiar la descripción de rayos. Bueno, aquí son distintos ejemplos de qué pasa con los rayos, con los frentes de onda, si cuando pasa la luz a través de una abertura. Por ejemplo, si la longitud de onda sea menor que la abertura que tenemos aquí, o sea, está D. Simplifica aquí la distancia de la abertura. Si la longitud de onda de la luz es mucho menor a la distancia aquí de la abertura, entonces tendríamos esta forma. Entonces los frentes de onda siguen siendo estos de planos. Si la longitud, si el tamaño de la longitud de onda es mucho mayor a la de la abertura, entonces tendríamos frentes de onda esféricos. Como les digo, ahorita no importa mucho cuál es la fuente. O sea, esto lo podríamos ver aquí como la fuente luminosa llega a la luz, pasa por una abertura cuya distancia es mucho menor a la longitud de onda. La longitud de onda de la luz, entonces esto sería como una fuente puntual de luz. Tendríamos frentes de onda esféricos, los rayos son estas flechas. Y en el caso de que la longitud de onda sea el orden del tamaño de la abertura, la distancia está, pues también tendríamos estos frentes de onda esféricos. Acá vamos a tener un efecto que se conoce como difracción. Vamos a ver más adelante también. Bueno, aquí lo importante entonces es ver estas tres primeras formas que tenemos de propagación de la luz, que son la reflexión, la refracción y la dispersión. Entonces, esto de la reflexión es simplemente que llega la luz y pega en algún medio. Acá estamos suponiendo que estamos en el área o en el vacío incluso. Vamos a suponer que está en el aire. Llega la luz y este es otro medio. Llega la luz y el aire puede ser cualquier superficie. Y entonces los rayos de luz, desde ahorita vamos a utilizar ya este concepto de rayo. Los frentes de onda pues irían por acá, ¿no? Si fueran esféricos irían así. Ya nada más necesitamos la descripción de rayo. Llegan los rayos de luz, rebotan la superficie. De esta manera, si tenemos una superficie así, muy lisa, sería como este caso de aquí. Este sería el rayo incidente y este de acá es el rayo reflejado. Si se fijan, vamos a definir esto en términos del ángulo aquí de incidencia. Y lo que tenemos es justamente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, este rayo que sale acá reflejado es completamente simétrico con respecto al rayo incidente. Bueno, también puede ser el caso que la luz incida en superficies globosas. Y entonces la reflexión se va a dar en distintas direcciones. Aquí en esta superficie implícita pues llega el rayo de luz y el reflejado pues es simétrico con respecto al incidente. Si la superficie es globosa, entonces los rayos reflejados pues van a salir en distintas direcciones. Esto sería como acá este, en el experimento. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí llega el rayo. Esta superficie ya no es una superficie lisa como acá. Entonces aquí sale en distintas direcciones. Bueno, esto de acá también es una situación que se puede hacer en el laboratorio. de ver rayos incidentes. Y aquí incluso tenemos distintos colores, distintas longitudes de onda. Y si ponemos acá un círculo donde tengamos marcados los grados, pues aquí se puede ver el ángulo de incidencia comparado con el ángulo reflejado. Se ve que es exactamente el mismo. Bueno, algo de esto van a ser, aunque sea de manera virtual, en las preguntas que vamos a ver después. Y esas dos formas que tenemos para la reflexión, también las podemos clasificar en especular y difusa. O sea, si los rayos de luz inciden sobre una superficie lisa, lo podemos llamar un espejo, aunque no sea exactamente los espejos que conocemos. Entonces vamos a tener una reflexión especular, como aquí. Esta es la imagen reflejada. Los rayos de luz llegan acá en la superficie lisa del agua. Y tenemos esta reflexión especular. Si la superficie es rugosa, entonces tenemos una imagen difusa o una reflexión difusa. Que esto también, por ejemplo, es lo que sucede si han visto estos vidrios que tienen, como rugosidades, como los que se utilizan en los baños, por ejemplo. Porque no podemos ver hacia adentro, pues justo por esto, ¿no? Llega la luz y entonces los rayos se reflejan de manera, pues no aleatoria, pero que no tienen, no sigue un patrón como acá. Entonces obtiene una imagen difusa. Ok. Bueno, y las propiedades entonces de la reflexión son estas, muy sencillas. Tenemos el rayo incidente, una superficie, rayo reflejado. Definimos una normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie donde se está reflejando el rayo. Por eso lo llamamos normal. O sea, en esta superficie de reflexión. Y entonces esta, pues es, sería la normal. Esta es una, una línea imaginaria. O sea, definimos simplemente una línea que sea perpendicular a la superficie. Y entonces, lo que podemos saber aquí es justo lo que les decía. Definimos el ángulo de incidencia como el ángulo que hace el rayo incidente con esta normal. Y lo mismo para el rayo reflejado. Va a ser el ángulo que hace rayo reflejado con la normal. Y justo tenemos que estos son iguales. Ok. Eso le llamamos la ley de reflexión. Y todo esto lo podemos analizar en un mismo plano. O sea, todos están en un solo plano. Ok. No es que llegue el rayo y el reflejado se vaya por acá. O sea, aquí no se puede ver o que se salga hacia acá. Sino que todo esto está en el mismo plano. Que en este caso, pues, sería como el plano aquí de este. Donde tenemos esto, ¿no? Lo podemos ver aquí como el plano XY de siempre. Bueno. Pues, tanto rayo incidente. Como el rayo reflejado. Como la normal. Están todos en el mismo plano. Ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. La ley de reflexión, muy sencilla. Ah, cuando la luz incide en un medio transparente. Pues, además de reflejarse. También puede atravesar el medio. Atraviesa hacia el medio. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Llega el rayo incidente. Y una parte se refleja. Y otra. Se pasa al medio. Entonces, a esta parte del rayo de luz. Que ahora se encuentra en el medio. Le llamamos refracción. Entonces, sería el rayo refractado. Ok. Ahora aquí, entonces, vamos a tener distintas velocidades de propagación. Si acá estamos en el vacío. Ya sabemos que la velocidad de la luz es C. Pues, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En el medio, esa velocidad va a ser distinta. Ok. De hecho, va a ser menor. La velocidad de la luz en el vacío. Como habíamos quedado. Esa es la máxima velocidad que se puede tener. Entonces, cuando la luz atravesa aquí en un medio. La velocidad de esta en el medio va a ser menor. Ya son distintas. Y de hecho, esta velocidad 2 es la velocidad en el medio. Pues, esta va a ser menor. La velocidad que la luz tendría en el vacío. Ok. Bueno. Igual que para la reflexión. El rayo refractado. También está en el mismo plano que el rayo incidente. O sea, no es que este se mueva para allá o para allá. Aunque este está en el mismo plano que este. Y también acá le podemos asociar un ángulo. Con la normal. Entonces, esto es normal, que es perpendicular. Al superficie. Entonces, el ángulo que hace el rayo refractado con la normal. Pues, es el ángulo de refracción. Ok. Bueno. Ah, bueno. También de aquí podemos saber que. Si la velocidad de la luz en este medio. Es mayor que en este medio. Como va a suceder. Bueno. Como sucede siempre. Si acá estamos en el vacío. Entonces, siempre pues esta velocidad va a ser mayor que esta. ¿No? Pero podrían ser acá medios distintos. Por ejemplo, aquí podríamos estar en el agua. Aquí en el vidrio. Como dice aquí. Entonces, si sucede esto. Que la velocidad del medio uno. Donde incide el rayo. Este rayo refractado. Este rayo refractado. Sea mayor a la velocidad del medio dos. Y no puede ser. En este caso. En este caso, el ángulo. Pues va a ser mayor. Bueno. Y hay una relación entre. El ángulo de incidencia y el ángulo refractado, estos ya no son iguales, como acá en el reflejado y el incidente, sino que siguen esta proporción. Esta se puede obtener más o menos fácil, pero no lo vamos a hacer. Simplemente el cociente del seno del ángulo refractado, que es este teta 2, al seno del ángulo incidente, que es este teta 1, es igual al cociente de las velocidades, los dos medios. La velocidad de la luz en los dos medios. La velocidad en el medio 2 entre la velocidad en el medio 1. Y esta de acá, pues es un ejemplo, otras pueden tener varias refracciones. Por ejemplo, aquí el 1 es el rayo incidente. Este 2 sería un rayo reflejado. El 3 es un rayo refractado. Aquí la luz incide del aire en este bloque de plástico. Acá tenemos el rayo refractado cuando llega a la otra interfaz. A esto le llamamos la interfase, donde está la frontera entre los dos medios. Entonces llega aquí a la otra. Entonces otra vez, acá una parte va a salir otra vez al aire. Este sería otra vez. Entonces el 4 sería un rayo reflejado, que viene ahora de este refractado. Y este rayo reflejado, acá sale otra vez. Entonces este 5 sería otro rayo refractado. Podemos ver aquí que hubo dos refracciones. Una cuando entra al medio, aquí, y otra cuando sale del medio. Entonces, a partir de esto vamos a definir un índice de refracción, que es una característica de cada material, simplemente de esta forma, como el cociente de la rapidez de la luz en el vacío a la rapidez de la luz en el medio. Recuerden que la rapidez de la luz en el vacío, pues siempre la denotamos por C. Y esta es la máxima que podemos tener. Entonces, de hecho, este cociente siempre va a ser mayor que 1. Porque la rapidez de la luz en el medio siempre va a ser menor que la rapidez de la luz en el vacío. Entonces esto siempre nos va a dar algo mayor que 1. No tiene unidades. Estamos dividiendo dos rapideces. Es simplemente un número. Y aquí tenemos los índices de refracción de varias sustancias. El del diamante tiene un índice de refracción grande, 2.4. Y aquí, este, bueno, distintos tipos de vidrios y demás, ¿no? Estos compuestos. Piensa aquí en el aire. El índice de refracción del aire es casi 1, ¿no? O sea, es a partir de la tercera cifra decimal. Es cuando está distinto de 0, ¿no? O sea, hasta el cuarto decimal tenemos algo distinto de 0, 1.00293. Entonces, para todo fin práctico, este lo podemos tomar como 1. Aunque estrictamente hablando, pues no sería exactamente 1, ¿no? O sea, tendríamos aquí un índice de refracción 1 cuando la velocidad en el medio sea igual a la velocidad de la luz en el vacío. Lo cual eso no sucede, pero para el aire, pues, podemos aproximar a 1, aunque no estemos en el vacío. ¿De acuerdo? Es un índice de refracción. Casi 1. De hecho, para la mayoría de los gases, podemos tomar como 1. Bueno. Este es el mismo ejemplo que ya teníamos, el rayo incidente reflejado. Acá tenemos una interfaz de aire-vidrio. Entonces, acá vamos a tener el rayo refractado y ya vimos cómo se relacionan estos ángulos. El seno de teta 1 entre el seno de teta 2 sería igual a la velocidad de la luz en el aire entre la velocidad de la luz en el vidrio. Y ahorita lo vamos a poner de una forma más útil, en términos del índice de refracción, justamente. Ah, pues, este siempre lo vamos a anotar por N. Índice de refracción. Ok. Esto es justo lo que les acabo de decir. Vamos a cambiar esta expresión que teníamos acá. nos relaciona los ángulos del rayo incidente con el refractado y las velocidades en el medio. Lo vamos a cambiar por una expresión donde no aparezcan las velocidades, nos dé nada más los índices de refracción, que es más útil. Y para eso, pues, simplemente tenemos que ver aquí este. Relaciona simplemente las velocidades con lo que ya sabemos de la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, aquí tenemos la luz. Vamos a describirlo con la ondita. Pasar de un medio a otro, ¿no? Del medio A al medio B. Y la velocidad de la luz, en cada medio, pues, tiene su velocidad. O sea, aquí no necesariamente estamos acá en el vacío, ¿no? Con dos medios distintos. Tenemos acá esta velocidad 1, que aquí la estamos tomando mayor, la velocidad 2 en este medio. Lo importante de esto es que entiendan que las frecuencias no cambian. Van a cambiar las velocidades cuando la luz pasa de un medio a otro, pero las frecuencias no cambian. ¿Ok? Y tal vez la manera más fácil de entenderlo es, si se acuerdan, que la frecuencia está asociada a la energía, aunque eso es un resultado de mecánico cuántico, pero desde ahorita lo podemos utilizar. Si asociamos la frecuencia con la energía, entonces es muy fácil entender por qué no cambian. Porque si, entonces, si pasamos de un medio a otro, podríamos ganar energía de la nada. ¿Sí? O sea, estaríamos violando la conservación de la energía. ¿De acuerdo? Podríamos perder energía, ¿no? Ganar energía o perder energía simplemente por pasar de un medio a otro, lo cual, pues, viola la conservación de la energía. ¿Ok? Se podríamos, se puede, a cuantos que siempre se puede perder energía o ganar energía, pero esa tiene que venir de algún lado, ¿no? La energía que pierde un sistema la gana otro, y viceversa. Aquí tendríamos que simplemente por el hecho de pasar de un medio a otro, estaríamos ganando o perdiendo energía. Así. Esa es la manera más sencilla de entender por qué las frecuencias tienen que ser iguales aunque cambien las velocidades. Y otra forma de verlo, pues, es también justo con la descripción de onda, ¿no? O sea, si, si cambiaran las frecuencias, entonces estaríamos creando ondas, destruyendo ondas, también de la nada, ¿no? O sea, la interfase de los medios actuaría como una fuente de ondas o como un sumidero de ondas, lo cual, pues, no es, no es cierto. Intenta por pasar de un medio a otro. ¿Ok? Bien, entonces, la frecuencia nunca cambia, va a ser la misma. Y acuérdense que la velocidad de la onda está relacionada con la longitud de onda y la frecuencia. Longitud de onda por frecuencia nos da la velocidad, entonces, en el medio uno, esta va a ser la velocidad, lambda uno por la frecuencia, y en el medio dos, lambda dos por la misma frecuencia. Y ya quedamos que no cambia. Desde aquí simplemente despejen las dos longitudes de onda y las dividimos. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, como la longitud de onda de aquí, nos va a quedar la velocidad uno entre la frecuencia y la velocidad dos entre la frecuencia. Si las dividimos, se va la frecuencia, porque es la misma, ¿no? Tenemos lambda uno es velocidad uno entre frecuencia y lambda dos es velocidad dos entre frecuencia. Entonces, si dividen lambda uno entre lambda dos, queda bloqueado uno entre frecuencia entre velocidad dos entre frecuencia. Aplican la regla del sándwich, estas se cancelan y nos queda simplemente este cociente de las velocidades. Velocidad uno entre velocidad dos. Y estas velocidades las podemos relacionar con el índice de refracción que acabamos de definir. Acuérdense que el índice de refracción es C entre B. Entonces, simplemente podemos poner B como C entre N y eso es lo que está aquí para cada velocidad. La velocidad uno va a ser C entre el índice de refracción del medio uno y la velocidad dos C entre el índice de refracción del medio dos. Nuevamente aquí cancelamos las Cs. nos queda uno entre N1 dividido entre uno entre N2. Entonces, hacemos ese cociente y nos quedan estos al revés. Aquí es lambda uno entre lambda dos. Entonces, es igual a N2 entre N1. Ok. Bueno. Fijan en esta junto con esta. simplemente lo podemos escribir de esta forma. Este N1 lo pasa multiplicando aquí a lambda uno y eso tiene que ser igual a N2 que multiplica lambda dos. Es lo que nos dice este cociente. Ok. Y de acá entonces nos regresamos esto es lo único que necesitamos para poner las velocidades en términos de los índices de refracción. ¿Sacuerdan que teníamos el cociente de seno de teta uno? Lo teníamos así y justo aquí lo que encontramos es que esto es igual a N2 entre N1 entonces esto lo escribimos así y nuevamente asociamos cada uno el seno de teta uno lo multiplicamos por N1 esto lo pasamos para acá y el seno de teta dos lo pasamos acá multiplicando N2 y nos queda de esta forma. y esto es a lo que llamamos la ley de refracción o la ley de Snell que nos dice cómo están relacionados los ángulos del ángulo incidente del rayo incidente con el rayo refractado y los índices de refracción en cada medio. también tiene es una forma sencilla no tan sencilla como la de reflexión pero también es sencilla bueno acá en los subíndices pues siempre vamos a considerar este el uno como el medio donde incide o sea sería acá la parte del medio donde incide y acá el dos el medio donde se refracta ok y esto es lo importante que necesitamos de refracción ok bueno una primera aplicación de esta de la ley de Snell es podemos pensar acá este bueno aquí está visto desde abajo fíjense en este dibujo de acá pensamos que la luz incide acá de de este medio que estamos viendo desde acá abajo aquí en este otro no podemos poner acá fuera el aire y este algún este medio transparente un plástico un cristal lo que sea entonces fíjense aquí este primer rayo sería que el la luz incida en la la normal o sea completamente perpendicular a la superficie del medio sería esto ok aquí no se refracta entonces eso es otro otro resultado importante el ángulo de incidencia es de 90 grados con respecto a la normal de 0 grados con respecto a la normal entonces este pasa sin refractaxi bueno este sería el ejemplo de otro donde el ángulo de incidencia ya es distinto entonces acá tendríamos una primera refracción cuando entra al medio y acá sería otra segunda refracción cuando sale ok vamos cambiando el ángulo de incidencia para estos distintos rayos en todos los casos pues tenemos esto bueno piense aquí este empezando con este acá cuando estamos en la segunda interfaz aquí es la primera pues acá en la segunda interfaz una parte se va a reflejar que sería este y otra parte se va a refractar otra vez y sale nuevamente al aire ok lo mismo para los demás este es otro ángulo de incidencia llega aquí a la segunda interfaz parte se refleja este se refracta sería este cuadro ok lo importante aquí es que podemos ajustar el ángulo de manera que en algún momento vamos a tener para un cierto ángulo de incidencia ya no vamos a tener una segunda refracción aquí en la segunda interfaz ok sino que este el rayo refractado el segundo rayo refractado ahora va a estar paralelo justo a la superficie del medio como este de aquí si es decir con respecto a la normal pues este va a tener este segundo ángulo de refracción y este teta 2 va a ser de 90 grados ok porque este ya es paralelo a la superficie la normal es perpendicular a la superficie entonces este sería un ángulo de refracción de 90 grados que pasa aquí entonces que toda la luz que llega de acá para este ángulo específico se refleja completamente y ya no se refracta es decir ya no sale del medio para ángulos mayores a este que le llamamos el ángulo crítico entonces es esto que les digo ¿no? ya la luz se refleja y ya no hay nada que sale acá ¿no? ya no ya no se refracta y a eso le llamamos la reflexión total interna ya no tenemos una segunda refracción acá toda la luz que incide más allá del ángulo crítico se refleja por completo si eso se lo aplicamos a la ley de Snell acuérdense que N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2 entonces de aquí podemos sacar una relación para este ángulo crítico que sería el ángulo justo cuando el refractado es paralelo a la superficie ¿no? esperamos que aquí este ángulo teta 2 el refractado pues es 90 grados ¿no? acá es la ley de Snell que acabamos de poner entonces si el ángulo refractado es de 90 grados estamos justo en el ángulo crítico cuando ya toda la luz se refleja ¿sí? bueno acuérdense que el seno de 90 grados es 1 90 grados es pi medios entonces 0 de 90 grados es 1 esto vale 1 todo esto vale 1 entonces nos queda nada más N2 el índice de refracción de este medio entonces aquí podemos despejar seno de teta crítico va a ser simplemente el corriente de los índices de refracción N2 entre N1 y bueno para que pase esto pues se tiene que cumplir que N1 sea mayor que N2 o sea el índice de refracción de este tiene que ser mayor que el índice de refracción del medio de donde viene la luz pues estamos poniendo que acá afuera tenemos aire y algún material ¿ok? ya esto le llamamos reflexión total interna ya cuando pasa esto ¿no? parágulos mayores al ángulo crítico todo se refleja bueno ¿qué es importante esto? bueno una de las aplicaciones más importantes de esto es justo bueno ahorita les pongo pues acá está un ejemplo hecho en el laboratorio puede jugar con con láseres y unos de estos prismas de de leucita esto que tenemos aquí la luz incide acá entonces acá estaría la segunda refracción ¿no? la primera es aquí cuando entra la segunda cuando sale para un cierto ángulo crítico que estaría por aquí entonces rayo reflejado ya es refractado perdón vale la superficie para ángulos mayores a ese entonces acá todo se reflejaría ¿no? ¿sí? les decía que una de las aplicaciones más importantes de esto es justo la fibra óptica ¿no? así es como funciona básicamente tenemos tenemos acá escogemos este medio de manera que siempre tengamos reflexión total interna o sea la luz viaja aquí en este medio siempre se refleja y no hay y no hay nada que se refracte no hay pérdidas acá ¿no? entonces esto lo podemos utilizar justo para hacer cambiar información los cables estos de fibra óptica que funcionan en algunos modems entonces son muy eficientes para transmitir información porque no tienen tantas pérdidas como en los cables de cobre por ejemplo y esa es una de las aplicaciones principales de esta reflexión total interna bueno entonces tenemos reflexión refracción y el otro que les dije es dispersión y esto es simplemente que en realidad la luz la longitud de onda de la luz depende del índice de refracción o al revés el índice de refracción depende de la longitud de onda más bien una forma más correcta de decirlo acá tenemos ejemplificados para las distintas longitudes de onda que nos dan distintos colores aquí tendríamos el espectro visible del violeta al rojo conforme aumenta la longitud de onda y podemos hacer este tipo de gráficas para distintos materiales como va cambiando el índice de refracción conforme cambia la longitud de onda ok entonces tenemos acá estas gráficas características y entonces lo que va a pasar es que si tenemos que la luz que incide está compuesta por varias longitudes de onda como es la mayoría de las veces como sea la mayoría de las veces vamos a tener este luz que está compuesta por varias de estas longitudes de onda entonces cuando pase en un medio cuando entre un medio cada longitud de onda se va a refractar de forma distinta porque el índice de refracción depende acá la longitud de onda y eso le llamamos dispersión ok entonces esto es un concepto sencillo y un ejemplo muy sencillo y bonito de ver en el laboratorio es descomponer la luz blanca en todos los colores del arco iris al hacerlo pasar por un prisma entonces dependiendo acá del material de este incide la luz blanca que está compuesta por todas las longitudes de onda del espectro visible como ya hemos visto y acá se refracta cada una pues de acuerdo a su índice de refracción ya tenemos el índice de refracción del material cada color va a tener su índice de refracción entonces acá tenemos distintas refracciónes entonces descomponemos esta luz blanca en todo el espectro visible en el arco iris que nos quedaría así de acuerdo con la longitud de onda podemos ver cuál es la que más se refracta la que menos se refracta es el rojo y la que más se refracta es el violeta que es como lo tenemos acá bueno acá lo estamos viendo al revés aquí tomamos el violeta al rojo entonces esta es la que más se refracta el rojo es el que menos se refracta viéndolo aquí en el prisma entonces llega la luz blanca y cuando sale en la segunda refracción cuando sale acá en la interfaz entonces el que menos se va a refractar es el rojo su ángulo de refracción aquí va a ser menor el menor de todos y el más grande va a ser el de la luz violeta tenemos esta descomposición característica del rojo al violeta bueno creo que esto es todo lo importante que necesitamos bueno acá a todo este ángulo le llamamos la medida de dispersión del medio al ángulo que es aquí todo todo el aspecto creo que pues sí creo que ya es todo lo que necesitamos entonces vamos a hacer unos ejercicios de esto ok vamos a empezar justo con este que tiene que ver con esto de la dispersión entonces tenemos acá el índice de refracción de de la luz violeta en el sílice suponemos que aquí nuestro prisma este está hecho de sílice es de 1.66 y el de la luz roja en el mismo material de 1.62 ok encuentra el ángulo de dispersión de la luz visible que pasa por un prisma con vértice de 60 grados a un ángulo de incidencia de 50 grados ok bueno pues acá lo que necesitamos pues es simplemente ver cómo medimos cómo medimos los ángulos ¿no? a ver cómo medimos los ángulos y utilizar la ley de Snell y con eso y con eso ya quedó ¿sí? fíjense qué está pasando aquí necesitamos primero tenemos el ángulo de incidencia de 50 grados de 50 grados ese es el ángulo con el que incide la luz visible aquí con respecto a la normal ¿no? entonces lo primero que necesitamos que hacer es trazar nuestra normal voy a ver si me quedo aquí es no sé si puedo dejar aquí la normal es perpendicular a la superficie entonces lo podemos poner aquí ¿no? este ángulo es de 90 grados y lo que tenemos entonces acuérdense que el ángulo de incidencia es el ángulo que hace el rayo incidente con la normal sería este ángulo de aquí ese sería el ángulo de incidencia vamos a llamarle teta 1 hacia ángulo bueno luego tenemos el rayo refractado y aquí tendríamos que tomar el de la luz violeta y la luz la luz roja ¿no? bueno como aquí están muy juntitos voy a tomar uno solo pero la idea es la misma para los demás por ejemplo aquí este entonces este es el rayo incidente y acá estaría el rayo refractado de la luz roja que es este de aquí el ángulo de refracción para este este rayo de la luz roja pues sería el ángulo entre este y la normal o sea todo este ángulo de aquí vamos a ponerle a ese este ángulo que estoy poniendo ahí vamos a llamarle teta 2 y vamos a tener uno de esos para cada rayo que estemos analizando o sea vamos a tener acá otro ángulo de refracción para la luz violeta que en este caso sería este de aquí ¿no? ahorita no lo pongo ahí para que no se vea tan pero es la misma idea o sea lo que hagamos aquí para el rojo es igual para el violeta final de cuentas ok luego tenemos que considerar acá la segunda refracción entonces este rayo refractado ahora va a ser el rayo incidente en esta segunda interfaz y este va a ser el rayo refractado por segunda vez ya que sale del medio aquí vamos a tener otro par de ángulos acá ¿no? así como estos uno incidente aquí y otro acá del refractado hay que poner acá otra normal aquí en el rojo casi no se ve lo voy a poner en el violeta para que se vea mejor pero la idea es la misma ¿no? entonces ponemos aquí nuestra normal bueno creo que aquí también es medio feo pero a ver si lo alcanzan a ver ahí o sea aquí el ángulo de el segundo ángulo de incidencia entonces va a ser este de aquí ¿no? aunque aquí lo estoy poniendo para el violeta y no para el rojo es para que vea mejor como les digo la idea es la misma ¿no? el ángulo del rayo que incide con la normal entonces sería este vamos a ponerle theta 3 y luego tenemos y luego tenemos el ángulo este del rayo refractado con la misma normal este de acá theta 4 tenemos entonces esos cuatro ángulos para las dos interfaces acá el de incidencia y el refractado y el otro y el otro de incidencia y el refractado ¿no? aquí los puse para dos colores distintos pero para cada color sería la misma idea y hay que encontrar esos ángulos entonces entonces ¿qué hacemos aquí? y aparte de esos cuatro ángulos también tenemos el ángulo de del prisma que son 60 grados o sea pensamos que este es un prisma triangular entonces cada uno de sus vértices tiene 60 grados bueno entonces ¿qué podemos hacer aquí? los primeros y vamos a utilizar la ley de Snell entonces porque tenemos dos refracciones una aquí y otra acá entonces tenemos que utilizar esto de N1 por seno de teta 1 igual a N2 por seno de teta 2 y eso sería para para esta primera parte y para esta de acá pues simplemente le cambiamos aquí sería 3 y acá 4 ¿no? bueno para los primeros parece que de aquí mismo los podemos sacar directamente tenemos bueno aquí no dice en qué medio incide vamos a tomarlo como el aire vamos a tomar acá esto como como 1 y tenemos el índice de refracción del prisma para cada color que nos están pidiendo entonces aquí directamente lo podemos despejar el el seno de teta 1 ah no tenemos teta 1 que sería el ángulo de incidencia de 50 grados ese sí es el mismo para los dos colores entonces lo que podemos hacer es despejar teta 2 para los dos colores que nos están pidiendo bueno voy a ponerlo por acá seno de teta 2 va a ser igual a n1 por seno de teta 1 entre n2 n1 lo vamos a tomar como 1 aunque sea aire ya quedamos que lo vamos a tomar como si fuera el vacío porque es muy cercano a 1 n1 es 1 y teta 1 es 50 grados entonces podemos despejar teta 2 para cada uno de los colores que nos están pidiendo entonces vamos a ponerlo así teta 2 para el violeta va a ser igual al índice de refracción del violeta que es 1.66 entre digo por el seno de 50 que es el ángulo de incidencia eso sería para el violeta y hacemos lo mismo para el rojo para el rojo que vemos que es 1.62 por el mismo seno de 50 grados ok porque la el ángulo de incidencia inicial es el mismo para todos los colores bien entonces ya no sé qué ver cuánto da esto déjenme checarlo rápido lo tengo al revés pero hay que suscribir acá en esta dividir entre el índice de refracción o multiplicar déjenme corregir esto primero tendríamos ahí además hay que sacarle el seno a la inversa no lo voy a poner acá porque aquí ya se ve muy feo simplemente lo que teníamos es que el seno de teta 2 es igual al seno de teta 1 entre el índice de refracción del medio y si queremos despejar el ángulo entonces hay que sacarle el seno inverso a todo eso ambos lados de la cociente como seno a la menos 1 de seno de teta 1 entre n2 ahora sí aportamos esto simplemente a cada color entonces teta 2 para el violeta va a ser igual a el seno inverso de seno de cincuenta grados entre 1.66 y para el rojo va a ser seno inverso de los mismos seno de cincuenta grados pero ahora dividido entre 1.62 ok así esto es lo que hay que hacer en la calculadora en el primero entonces queda 28.48 grados más váyanlo checando y el segundo 28.22 entonces ya tenemos los ángulos de de refracción para la primera parte para cada uno de los colores este ángulo este ángulo aquí para el rojo y este ángulo para el violeta es este teta 2 encontrar estos porque al final de cuentas lo que necesitamos es este teta 4 con eso ya podríamos obtener cuál es la dispersión necesitamos saber cuántos el ángulo de teta 4 para el rojo y para el violeta simplemente los restamos y ese va a ser el ángulo de dispersión como les había dicho este ángulo de acá entonces lo que tenemos que obtener es teta 4 para ambos colores ya tenemos teta 2 para ambos colores ahora para encontrar teta 4 pues igual necesitamos utilizar la ley de Snell ahora para esta parte de acá aquí el problema es que aquí no sabemos cuál es el ángulo de incidencia para cada uno y aquí ya va a cambiar para cada uno el ángulo de incidencia que es este teta 3 ¿no? ¿sí? Ese como lo obtenemos pues lo podemos sacar de con la información que tenemos del prisma ¿no? ¿sí? A ver si lo alcanzan a ver aquí más grande esta de aquí es la normal ¿ok? sabemos que este ángulo es de 90 grados ¿ok? entonces 90 grados le restamos el ángulo teta 2 nos va a quedar este ángulo de acá ¿sí? y eso lo relacionamos con el otro ángulo de acá lo voy a poner aquí para que para relacionar los dos colores ¿no? porque los había puesto parado aquí para el rojo la normal estaría por aquí ¿no? entonces para para el rojo teta 3 es este ángulo de aquí ¿están de acuerdo? bueno ahora si se fijan tenemos podemos pensar en el triángulo que se forma aquí con el prisma y el rayo refractado para el rojo o sea tendríamos este triángulo ok y vamos a utilizar entonces y sabemos que como este es un triángulo sabemos que la suma de los ángulos internos del triángulo nos tiene que dar 180 vamos a utilizar esa condición no conocemos este ángulo pero sabemos que debe ser 90 menos teta 2 porque todo esto es 90 si le quitamos teta 2 nos queda justo este ángulo de aquí ¿no? lo voy a poner con otro color a ver si se ve bien ese que ahí verde va a ser 90 menos teta 2 ok porque es todo esto menos teta 2 y este de acá entonces también lo podemos ver como 90 que sería todo esto el ángulo con la normal menos teta 3 ¿no? la teta 3 es esta parte de aquí ¿sí? entonces otro ángulo este de aquí en rosita pues ahora va a ser 90 menos teta 3 pero no está lo entiendo entonces tenemos y sabemos que este ángulo pues este este ángulo de aquí vale 60 grados ¿no? igual que este de acá igual que este de acá vale 60 grados entonces tenemos los tres ángulos de este triángulo el que les decía el que hace el prisma justo con el rayo retractado ¿no? es este triángulo la suma de esos tres ángulos nos tiene que dar 180 grados entonces simplemente sumamos 90 menos teta 2 más 90 menos teta 3 más 60 eso tiene que ser igual a 180 ¿ok? bueno vamos acá y entonces pues vamos a escribir justo esto ¿no? 90 grados menos teta 2 más 90 menos teta 3 más 60 es que nos tiene que dar 180 bueno entonces aquí ya tenemos una relación para los dos ángulos que no conocemos que son teta 2 y teta 3 la otra la sacamos de la ley de Snell justamente entonces tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas ¿sí? tenemos ecuación y la otra que vendría de la ley de Snell N3 por seno de teta 3 tiene que ser igual a N4 por seno de teta 4 y aquí simplemente hay que identificarlo N4 es otra vez el aire porque es ya cuando salimos y N3 es el mismo índice de refracción que tenían en el medio entonces conocemos N4 pues ya estamos acá otra vez en el aire y N3 pues es aquí los índices de refracción que tenemos en el medio que de hecho va a ser igual a N2 ¿no? lo que ya teníamos entonces esto lo simplificamos vamos a poner N2 porque es el mismo N3 es el mismo índice de refracción seguimos en el medio por seno de teta 3 va a ser igual a N4 que es 1 porque ya estamos en el aire por seno de teta 4 tenemos estas dos relaciones y de acá entonces de la primera podemos sacar y de hecho aquí este ángulo 2 es así lo tenemos dos son los que ya teníamos aquí para cada uno entonces aquí podemos despejar el ángulo 3 de la primera relación luego ya nos lo sustituimos aquí para obtener el seno de teta 4 bueno entonces vámonos por acá de aquí entonces ¿cómo nos queda? aquí tenemos 90 más 90 son 180 ¿no? y de este lado tenemos también 180 entonces para empezar este con este se conectan con este ¿no? ¿sí? entonces nos queda simplemente que menos teta 2 menos teta 3 tiene que ser igual a menos 60 multiplicamos todo por menos y tendríamos teta 2 más teta 3 igual a 60 aquí despejamos teta 3 entonces simplemente 60 menos teta 2 ¿ok? bueno ya tenemos el valor de teta 2 para cada color aquí simplemente podemos sustituir directo nos va a quedar 60 menos el 27.48 este va a ser 32.52 grados para el violeta eso es teta 3 para el violeta y 60 menos 28.22 esto es 31.78 para el rojo bueno ya tenemos teta 3 para los dos entonces ahora simplemente hay que sustituirlo aquí y despejamos el ángulo 4 que es el que queríamos al final de cuentas se nos va a quedar así teta 4 para el violeta va a ser igual al seno inverso de n2 el índice de refracción para el violeta que queríamos que era de 1.66 por el seno de 32.52 y ahora veremos cuánto vale y teta 4 para el rojo va a ser igual al seno inverso de 1.62 o el seno de 31 puntos 38 bueno hagan esas operaciones el primero queda si no me he equivocado 63.17 y el otro 58.56 grados grados ya está entonces lo que nos pedían era la dispersión el ángulo de dispersión simplemente tomamos el más grande menos el más pequeño o sea el ángulo de dispersión del violeta menos el ángulo de dispersión del rojo 63.17 menos 58.56 4.6 grados 4.61 grados esta es la respuesta el ángulo de dispersión se ve complicado porque estamos analizando dos interfaces dos refracciones pero para todos estos tipos de ejercicios la idea siempre es la misma o sea esta relación por ejemplo esto pues siempre se va a tener ¿no? lo que cambia pues es acá el ángulo del prisma ¿no? lo que puede cambiar pero esto pues siempre va a ser lo mismo esto siempre va a ser lo mismo la suma de los tres pues siempre queda 180 una vez que entienden bien eso pues ya es más fácil y lo demás pues es aplicar la ley de Snell en las dos interfaces ¿no? y eso es todo bueno pues ya está este ya está el otro creo que les había puesto tres vamos a hacer otro si nos da tiempo hacemos el tercero y si no pues ya lo hacen ustedes solitos bueno acá tenemos un haz de luz con locitudes de onda roja y violeta otra vez incide sobre una barra de cuarzo con un ángulo de 50 grados otra vez el índice de refracción del cuarzo es este con esta longitud de onda para la luz roja y este para la violeta encuentra la dispersión de la barra definida como la diferencia de los ángulos de refracción de las dos longitudes de onda bueno este es más sencillo de hecho ¿no? porque ya no tenemos el prisma acá nos están pidiendo la dispersión de la barra dentro de la barra ¿no? no la dispersión como teníamos acá acá queríamos la dispersión justo cuando sale del prisma ¿no? en la segunda refracción si queremos saber cuál sería la dispersión dentro del medio pues es acá dentro ¿no? aquí tenemos una barra no tenemos un prisma es más sencillo solo tenemos una retracción y tenemos este suponemos que incide desde el aire siempre que no diga nada específico entonces siempre es válido suponer que el medio desde el que incide es el aire tenemos un índice de refracción y tenemos los índices para cada los tendromantos de hecho aquí nada más es sustituir directo de la ley de Snell para cada color más tenemos n1 seno de teta 1 igual a n2 seno de teta 2 n1 es el aire desde donde incide esto lo tomamos como 1 tenemos n2 para cada color lo que necesitamos es calcular simplemente teta 2 que sería el ángulo de este de refracción entonces igual lo despejamos teta 2 va a ser el seno inverso de seno de teta 1 entre el índice de refracción del medio para cada color entonces es igual a lo que teníamos al principio era otro problema y ya no nada se sustituyen aquí los datos los vamos a tener para el rojo es de cincuenta grados entre 1.45 y para el violeta es el mismo ángulo de incidencia con seno de cincuenta grados entre 1.568 bueno bueno a ver cuánto da esto acá en este me da 31.77 y el del violeta 29.24 bueno como nos están pidiendo la dispersión en la barra entonces otra vez es simplemente la resta de estos ángulos me da 2.52 la dispersión baja la resta 2.52 sí ok pues ya está esa sería la dispersión de la barra esta bueno pues está facilito ahí dice ejercicio 1 pero este debe ser el 3 no da tiempo de hacerlo rápido acá tenemos un rayo incidente en un material que no conocemos x suponemos que la luz está incidiendo desde acá abajo incide en el material en este en este primer medio luego en agua y luego sale al aire ok entonces se encuentra el índice de refracción de este material que no conocemos el ángulo de refracción del agua al aire que sería este de acá este último de acá entonces acá tenemos muchísimas refracciones creo que esto es más sencillo todavía que el primero del prisma entonces fíjense que tenemos que hacer aquí simplemente aplicar acá la ley de Snell tantas veces como la necesitamos entonces para el primero de hecho aquí esta parte nos interesa la primera que entra del aire al medio este ni siquiera tenemos el ángulo de incidencia tenemos estos datos que ya vienen aquí en la figura este sería el ángulo de incidencia entre el medio x y el agua y este sería el ángulo refractado para esto esto mismo entre el medio x y el agua entonces podemos utilizar esta la refracción aquí en esta interfaz le aplicamos la ley de Snell creo que de ahí podemos sacar luego el índice de refracción tenemos vamos a ver como n1 seno de teta 1 n2 seno de teta 2 tenemos teta 1 tenemos teta 2 tenemos n2 bueno no lo tenemos pero ahorita lo sacamos ahí de la tabla y lo que queremos es n1 o sea esta es la incógnita que sería el índice de refracción de este medio que no conocemos entonces nada es despejarlo ahí directamente n2 seno de teta 2 entre seno de teta 1 lo único que necesitamos es el índice de refracción del agua aquí estoy en la tabla ahí debería de estar no es de 1.33 ok 1.33 entonces regresar todo esto entonces ya sustituir directamente 1.33 z2 es 48 grados aquí nos queda seno de 48 entre seno de 65 no no profe no tendría que ser seno de 25 no se mide el ángulo respecto a la normal sí efectivamente aquí este ángulo que está acá este no pero necesitamos este de aquí sí ajá este de aquí este de aquí necesitamos ok eso cuánto les queda 2.33 2.33 ahí está entonces ese es el índice de refracción si van y lo comparan con las tablas podrían tener una idea de qué material es este que tenga un índice de refracción como esta bueno lo demás es encontrar la el ángulo de refracción aquí o sea necesitaríamos poner aquí otra vez la normal y entonces acá vamos a tener la segunda refracción cuando la luz al aire bien es este ángulo de aquí sí que también es fácil porque ya tenemos el ángulo de el ángulo de incidencia entonces en este caso sería este de acá acá el índice de de refracción al aire pues otra vez es es uno entonces vamos a escribirlo otra vez este para no ponerle otra vez uno y dos para ponerle tres y cuatro y nada más vemos que es cada cosa en cuatro es otra vez el aire la refracción del aire entonces este es uno n3 es el índice de refracción del agua que es uno punto treinta y tres necesitamos el este teta cuatro es lo que queremos seno a la menos uno de el índice de refracción del agua por el seno de teta tres y como quedamos aquí entonces va a ser el ángulo de incidencia que es este mismo a final de cuentas son los complementarios entonces este también vale cuarenta y ocho y vamos a sustituir uno punto treinta y tres por el seno de cuarenta y ocho y a todo eso le sacan el seno inverso si bueno a eso cuarenta y uno punto dos ochenta y uno punto veinticinco ok ochenta y uno punto veinticinco ya sale muy pegado para acá el rayo refractado ¿no? ya casi acá cerquita de noventa grados ya está entonces pues todos estos ejercicios son así de aplicar la ley de Snell los que son un poco más más tardados son estos que involucran a la dispersión de los prismas con doble repracción sencillo de acuerdo bueno alguna duda de esto ok entonces vamos a detenerlo un poco un poco un poco